Mi nombre es Marco Ortiz, estamos en la Universidad del Atlántico, soy estudiante de acá décimo semestre de Ingeniería Química, ya próximo a graduarme y tengo una empresa de energía sostenible con tecnología. A través de la energía solar podemos lograr independizar y mitigar e incluso generar mucho más energía de lo que requerimos a nivel de toda Colombia, no solamente acá en la costa a nivel del interior sino a nivel de país como tal, contribuyendo a un ambiente mucho más sostenible y distribuyendo una mejor forma energética para producción y generación y autoconsumo. Creamos un software orientado a la sostenibilidad desde el punto de vista energético. Cada energía que consumimos proviene de unas fuentes de energías no renovables. Nosotros estamos cambiando ese paradigma a través de la tecnología, implementando un software que ahorra energía basado en inteligencia artificial, implementado y estructurado con energía solar. El producto se llama E3H. Él trabaja a todos los niveles del hogar, industria y comercial ahorrando energía en el punto de vista de los consumos y el comportamiento energético. Integramos todos los electrodomésticos de la vivienda y automatizamos los procesos para que sean sostenibles y operen de forma eficiente, es decir, podemos apagar, prender las luces cuando no se está usando. Los electrodomésticos que no estamos empleando, reducimos y mitigamos el impacto de ellos en el medio ambiente a través del consumo energético. La energía del futuro es el sol. El sol es la fuente energética que permite generar energía eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos. Una herramienta como la creada por Marco Ortiz, estudiante de la Universidad del Atlántico, permite a la sociedad en general controlar los consumos energéticos y al controlar estos consumos se dejan de emitir gases de efecto invernadero como el CO2 al medio ambiente. Con el ministerio nosotros trabajamos de la siguiente forma, nos presentamos en una convocatoria de apps.co en la que participamos en la fase de crecimiento y consolidación y participamos con la plataforma de nosotros y trabajamos y ganamos. Entonces el ministerio nos apoyó acelerándonos a conseguir mucho más negocios y expandiéndonos a nivel nacional para que la energía y la plataforma pudiese llegar a todas las partes del nivel de Colombia. La Universidad del Atlántico está apuntando a desarrollar en los estudiantes toda esta parte de emprendimiento. La iniciativa de Marco es supremamente importante y como ejemplo para el resto de estudiantes de esta universidad. Y sobre todo una iniciativa que además de ser una parte que puede crecer él como empresa, apoya el medio ambiente, apoya la conservación del medio ambiente y a generar energías limpias. La Universidad del Atlántico está apuntando a desarrollar en los estudiantes de esta universidad.